Lea y Tim se conocieron en un festival de vampiros hace cuatro años, tuvieron un flechazo instantáneo. Desde entonces la modelo y psíquico han sostenido un romance muy extravagante, en el que consumen la sangre del otro. Durante su primer encuentro Tim se ofreció a leerle las cartas a Lea y como ella lo encontró atractivo, aceptó. Le confesó que en su primera estancia se trató de lujuria y pasión e incluso reveló que succionar la sangre de su pareja es una experiencia mejor que el sexo. La posibilidad de que exista vida fuera de nuestro planeta ha sido estudiada durante los últimos años por la comunidad científica gracias a los descubrimientos que se han hecho sobre el universo y el sistema solar. Algunos científicos como el astrobiólogo planetario y profesor Abel Méndez de la Universidad de Puerto Rico se muestran optimistas ante esta posibilidad y aseguró que una de las razones por las que no han existido contacto es por la extensión del universo. El profesor señaló que son muchas de las autoridades científicas las que creen que la posibilidad de que exista vida fuera de la Tierra pero hay otras personas que quieren descartar esta opción. Una mujer que está embarazada descubrió a su marido siéndole infiel y castigó al amante poniéndole chile picante en la vagina según un artículo en el diario británico Daily Mirror Lee Chanel de 23 años de edad dice que empezó a sospechar que su marido Chin Kyu le está siendo infiel cuando él seguía desapareciéndose por hora. La esposa y cuatro de sus amigas persiguieron a Chin a un hotel en el noroeste de Vietnam y lo encontraron con otra mujer causándole un dolor insoportable. La esposa y cuatro de sus amigas persiguieron ayer sin su marido. La esposa y cuatro de sus amigas persiguieron a la 출vencia hospital de la ciudad y la flora y los tres amigas persiguieron a la residencia y a laента. El honor y el honor y el honor y el honor piungan a las mujeres generales y la felicidad de la historia, si llegamos al alimento de los amigas presidenciales En el honor y el honor y el honor con la 22 años de la una ciudad providencia